¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tú solo te quedas ahí? No puedes estar aquí. No puedes quedarte. ¡Hola! Soy Crafty Corn. ¿Podrías ayudarme con mi dibujo? Pásame el azul, por favor. Gracias. ¿Ahora puedes darme un poco de rojo? ¿Afuera? Pero no podemos estar afuera. Solo di que no quieres darme rojo. Sé quién eres. ¡Oye! ¡Devuélvemelo! Soy Booba Booba Fan. ¡Ey! Te recuerdo. Los elefantes siempre recordamos. ¿Quieres saber lo que recuerdo sobre ti? ¡Ey! ¡Soy Chicken Chicken! ¿Quieres salir y pasar un buen rato? ¡Se ve muy divertido allá afuera! Aunque no he estado afuera antes. ¿Quieres venir conmigo? Tengo miedo. Por aquí, sígueme. Yo iré primero. Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres intentar saltar a la luna conmigo? ¡Cuenten conmigo! Uno, dos, tres. No llegamos muy lejos, ¿cierto? ¡De nuevo! Uno, dos, tres. No, aún no lo logramos. Escuchen. No pararemos hasta llegar hasta la luna. Uno, dos. ¡No, no! ¡No miren sus pies! ¡Nada de eso importa! ¡Salten! ¡Salten! ¡Yaaaa! Hola, soy Bobby Berham. ¿Quieres saber cuánto te amo? Te amo hasta la luna y de regreso. Estoy loca por ti. Estoy perdida sin ti. He estado perdida por tanto tiempo. Por favor, llévame contigo esta vez. No vas a dejarme, ¿cierto? ¡Hola! Nombres, piqui piqui. Vamos a comer. Carne asada, delicioso. ¡Oh, pollo rastrizado! ¡Oh, elefante, qué rico! ¡Oh, unicornio! ¡Bien! Pero aún tengo hambre. Oye, ¿qué veces es tú y yo nos hacemos amigos? ¡Crees! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.